El delantero Joao Malek quien se encuentra jugando con el Sevilla B tiene en la mira la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues el futbolista sabe que puede ser parte del cambio generacional que sufrirá la selección mexicana con miras al proceso dentro de cuatro años. El joven futbolista nacido en Guadalajara ya sabe lo que es vestir la camiseta tricolor pero sabe que para lograr llegar al Mundial Mayor tiene que ir paso a paso y primero disputará la Copa del Mundo Sub-20 que se llevará a cabo el próximo año en Polonia. Yo siempre lo he dicho que me gustaría jugar con México y mi plan es estar en Qatar con un buen trabajo y espero lograrlo, comentó el atacante en entrevista para medio tiempo. En la fecha FIFA, de septiembre, estaré con la selección Sub-20 y estoy encantado de ir con México. Ya estuve a Sub-18 y ahora voy al proceso de Sub-20 y mi objetivo es llegar a ser un buen Mundial con la 20 si es que voy para estar presente en Qatar 2022 con la mayor. En México hay pocos delanteros, ya no ves tan horrible, ojalá pueda llegar Chicharito porque es el máximo referente, está Raúl y creo que con Jesús, Codines de Chivas, Ángel, Saldívar y José Juan, Macías vamos a tener una buena competencia y eso le dará un mayor fruto. Considero punto el futbolista cumplió con las selecciones menores, sin embargo el irse a Europa paradójicamente resultó un impedimento para estar con el tricolor, a menos que fueran fechas FIFA. El año pasado yo pensé que jugar en Europa sería una desventaja porque así lo veía en la Sub-18 con Pablo, Medina, que solo podíamos verlo uno o dos veces al año porque si no es fecha FIFA es difícil que nos presten y yo pude hablar con el profe Ortega y con Denis y me dijeron que si nos dan mucho seguimiento y cada que puedo voy con gusto y con ganas de sobresalir. Explicó punto más noticias en MSN Puerto contra la carta del mexicano Joao Malef.